La historia del brutal asesino de 13 años que estranguló, golpeó y abusó de un niño de 4 años. Bienvenido a una nueva cápsula, hoy conocerás la historia de este niño y seguramente has visto sus fotos en redes sociales. Yo soy Montserrat Cervantes y te invito a quedarte hasta el final del video. Así que ponte cómodo, apaga las luces, sube el volumen y acompáñame en esta cápsula. Eric Smith iba pedaleando su bicicleta a toda máquina por el parque. Con 13 años, su abundante melena color fuego, inflada por el viento y la cara fruncida e inundada de pecas, parecía un preadolescente como tantos que pueden encontrarse en cualquier plaza del planeta. De pronto, esa mañana se cruzó con Derrick Robby. El pequeño de 4 años caminaba solo, con una lonchera entre sus manos, hacia el campamento infantil de donde Eric venía. El menor pelirrojo ni lo pensó. Bajó de su bicicleta y se las arregló para engañar a Derrick. Logró convencerlo y llevarlo hasta la profundidad del bosque. Era el lunes 2 de agosto de 1993 en el pueblo de Zanova, estado de Nueva York, Estados Unidos. Y lo que sigue es una historia de terror. Eric se adentró con Derrick entre los árboles hasta alcanzar un área que le otorgó seguridad para sus diabólicos fines. Ya estaba fuera de la mirada de cualquier testigo. Tomó al vulnerable Derrick del cuello y lo estranguló con todas sus fuerzas. Cuando el pequeño se desvaneció, lo dejó en el piso y buscó dos enormes piedras. Agarró primero la más grande. Pesaba unos 12 kilos según los informes y apuntó directo a su cabeza. Cuando la roca golpeó el cráneo de Derrick, hizo un ruido horrible. Derrick se acomodó sus anteojos y tomó la segunda. Logró otro certero impacto. No se detuvo ahí. Acto seguido, le quitó la ropa, buscó una rama de árbol y la introdujo en su ano. No conforme con lo que había hecho, se apropió del almuerzo de su víctima. Abrió la bolsa, sacó un sándwich y lo aplastó con sus manos. Entonces lo introdujo por la boca del moribundo. Abrió la bebida roja de Kool-Aid. Tomó unos sorbos y lo que sobró lo derramó sobre el cuerpo inerte. Encontró otra piedra y la arrojó apuntando al abdomen de Derrick. Le sacó la zapatilla blanca izquierda y la colocó cerca de su inmóvil mano derecha. Acomodó el cuerpo como le dio la gana. Horas más tarde, a las 11 de la mañana para ser exactos, Dorin Robbie, la mamá de Derrick, salió de su casa para ir a buscar a su hijo. Era la primera vez que lo dejaba ir solo al campamento de verano. Cuando Dorin llegó al campamento para recogerlo, se enteró de que su hijo nunca había llegado. Aterrada, corrió a la policía para hacer la denuncia. Cuatro horas después llegó la peor noticia. El cuerpo de Derrick había sido encontrado, no muy lejos, en un área con mucha vegetación. Había sido brutalmente asesinado. La causa de muerte había sido traumatismo craneal y asfixia. Al día siguiente, las primeras planas de los diarios relataban la escalofriante noticia. El asesinato a plena luz del día de un niño nacido el 2 de octubre de 1988, llamado Derrick Robbie. El terror circuló entre las familias de la zona. Los detectives que rastrearon la zona donde se encontró el cuerpo, hallaron un par de anteojos de marco metálico tirados sobre el pasto. Entonces el equipo de homicidios comenzó entrevistando a todos los que habían estado en el campamento. Querían saber si habían visto a la víctima. Pasados tres días, Erick Smith fue por su propia voluntad a ofrecer su testimonio a la policía. Erick dijo que cuando volvía esa mañana del campamento de verano, había visto pasar a Derrick. Pero no era creíble lo que contaba, porque el ángulo de visión que describió no coincidía con nada. Pero luego, Erick cambió su declaración y se situó cercano a la escena del crimen. Describió con precisión lo que tenía puesto Derrick y su lonchera. Le pidieron ir con él al día siguiente, hasta el lugar donde había encontrado a Derrick para reconstruir los hechos. Erick aceptó encantado. Al llevar a cabo la reconstrucción, los peritos percibieron que el niño disfrutaba en su papel protagónico. Volvieron a interrogarlo más seriamente. Erick se puso nervioso por primera vez y les dijo, ¿Creen que lo maté yo, verdad? Los experimentados detectives notaron que le temblaban las manos y se le quebraba la voz. En un breve descanso de charla, le llevaron un vaso con la bebida roja Kool-Aid, la misma que habían hallado en la escena del crimen. Era una trampa psicológica en la que cayó. Erick la tiró al suelo y ese detalle no lo pasaron por alto. La familia Smith y los vecinos del menor también tenían sus sospechas. Resulta que, días antes del asesinato, Erick había llegado a su casa muy nervioso y le pidió consejo a su padrastro sobre cómo podía descargar su furia. Ted Smith la aconsejó golpear hasta el cansancio el saco de boxeo que tenía colgado en el garage. La vecina de los Smith, Marlene Heskell, tuvo un papel interesante en la investigación. Manifestó que Erick le había estado haciendo preguntas extrañas, como por ejemplo, ¿qué pasaría si el asesino fuera un niño? Ella, sorprendida, le respondió que si era así, a ese chico había que brindarle ayuda psiquiátrica. También le había preguntado si podría saberse con un estudio de ADN quién era el criminal. El 8 de agosto, Erick terminó confesando. Le dijo a su madre, Tammy, que él era quien había matado a Derrick Robby. Ella recordó que el día fatal, Erick había llegado a las 11.59 para almorzar. Y cuando se lavó las manos, dejó una marca en el espejo. Esa marca era en unas gotas de sangre. La familia Smith no dudó y fue a la policía para contarlo todo. Los psicólogos que aportó la fiscalía no creyeron que el maltrato que sufrió Erick en su hogar y colegio hubieran sido determinantes en su conducta. Por el contrario, vieron en el menor una gravísima incapacidad para expresar emociones. Eso los hacía pensar que jamás podría ser totalmente rehabilitado para incorporarse a la sociedad. Además, que hubiera quitado la ropa de su víctima para sodomizarla. Se asoció a conductas adultas sexuales y depravadas. El psiquiatra de la defensa, el Dr. Stephen Herman Smith, dijo entonces haber encontrado un posible motivo para esa violencia extrema. Una medicación para controlar la epilepsia que había tomado la madre de Erick durante el embarazo, podía haber provocado en el feto un daño irreversible y una enfermedad infrecuente, llamada trastorno explosivo intermitente. Pero los estudios y pruebas que se realizaron en Erick no demostraron tener ese trastorno. Durante el juicio, su propia madre declaró que Erick le había dicho que no sabía por qué había matado a aquel chico, que era consciente del mal que había ocasionado. El 16 de agosto de 1994, fue declarado culpable por homicidio en segundo grado y condenado la pena máxima para asesinos juveniles, que conlleva un mínimo de nueve años de presión efectiva. Desde 2001, ha solicitado en diez oportunidades la libertad bajo palabra, y siempre le fue denegada. Una vez más la solicitó y se la otorgaron. Saldría el 17 de noviembre de 2021, luego de pasar 27 años en la cárcel. Pero Erick no fue autorizado para volver a Sabona, y la fecha para salir de prisión se pasó para el 11 de enero de 2022. Hace unos días, acaba de volver a posponerse su liberación. Erick sigue sin tener un domicilio aprobado para la justicia. Mientras, acaba de cumplir 42 años. ¿Crees que Erick logre salir algún día? ¿O las autoridades solo estarán dándole largas para que nunca pueda salir? Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte. Ayúdanos comentando este video sobre qué asesinos conoces tú. Compártelo con tus amigos. Y que el terror te acompañe esta noche cuando duermas. ¡Gracias!